En la ciudad más rica del país, se incumplen los derechos de los chicos y chicas. La ciudad cuenta con uno de los mayores PBI para distribuir entre sus ciudadanos. Sin embargo, los más ricos ganan 14 veces más que los más pobres. Los niños y niñas no son los primeros en la agenda política del macrismo. Venimos a presentar junto con los firmantes de este documento, las organizaciones sociales, los generalistas del Consejo de los Derechos, es este documento donde denunciamos el incumplimiento de la Ley 114 y del Sistema de Protección Integral de Derechos de la Infancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo quiero decirles, en el video está claramente expresado, todas las demandas insatisfechas e incluso retrocesos que hemos vivido a lo largo de este año y en lo que va de la gestión del gobierno de Mauricio Macri en cuanto a las políticas sociales. Que los equipos, los trabajadores, los profesionales, los equipos de infancia y adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires demandan recursos, demandan el acceso a los derechos de los chicos y de sus familias en educación, en salud, en las políticas sociales, en un sentido amplio y esto no se cumple de manera integral. Han pasado casi todos los ministerios dando cuenta del presupuesto y la verdad que no se prioriza a los niños, por más que sea una propaganda de inicio del jefe de gobierno, de cuando se candidateaba para ser jefe de gobierno, la prioridad no son los niños y son los negocios en esta ciudad. Nosotros vemos que mientras otras áreas de gobierno se duplican en cuanto, o sea aumentan un 100% en el volumen total de cada año legislativo, el presupuesto del Consejo de los Derechos en realidad solo aumenta en un tercio. Esto tomando toda la década. Ahora lo que vemos concretamente para el año próximo es que mientras en general el presupuesto de la ciudad aumenta el 25%, el contrato de la basura un 40%, las transferencias a terceros, o sea privados, aumentan un 45%, el presupuesto de infancia solo aumenta el 15%.